Muy bien, todos los demás niños a sus puestos, todos aquí atrás, muy bien. Ahora sí, llamemos al silencio por favor, llamemos al silencio, así, así, así. Ahora sí, con ustedes, la clase de Colombia. ¿Cómo? ¿Y tú? Muy bien, con la chica. Esta es la chica, 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 la chica. Muy bien. She doesn't feel like it tonight, huh? But you can do it, you can do it. ¿Quieres try it again? ¿Una vez más? We can do it together. ¿Unda do it with me? No, but tonight. Ok, yo te voy a ayudar, ok? El burrito sabanero. Muy bien.